Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo resumen semanal, como cada jornada de día sábado aquí por la pantalla de CSA para repasar lo más importante que dejó en materia de información la misma. Hola, Noelia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Diego. Buen mediodía. Saludamos también a todos los que nos siguen diariamente y también a aquellos que lo hacen en el resumen semanal. Un placer acompañarlos. Mucha información ha dejado la semana en diferentes ámbitos y principalmente con temas relacionados con los protocolos y con el COVID. Sin dudas. Una semana complicada, agitada en este sentido y con la consigna de que tenemos que prepararnos para lo que se viene. Hay que estar muy atentos y con mucha responsabilidad. Si te parece, vamos presentando, comenzamos a presentar lo que dejó la semana. Allí, a comienzos de la misma, conversábamos con el titular, Noelia, en este caso, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Alicia. Hemos recibido un dinero de parte de la municipalidad, aparte de que estamos muy agradecidos de la colaboración que nos han dado, porque con todo esto y los gastos que se han ido, se han elevado bastante, lo que es todo el seguro, no llegamos, no llegamos. Entonces la municipalidad nos prestó un dinero de 150.000 pesos, de los cuales tenemos que devolver 100.000, los 50.000, van como donación, ¿no es cierto? La devolución de esos 100.000 pesos es en cuotas, sin interés, tenemos entendido. Sí, sí, es en cuota. Nos dieron 10 cuotas a partir de agosto, pero bueno, nosotros por... Como ellos también están haciendo cosas y necesitan por ahí el dinero, nosotros ya recibimos una parte del subsidio, entonces la intención nuestra es devolverlo, porque en otra ocasión que nos haga falta, ¿no es cierto? Pedirle, pero creería que ya ahora más o menos tenemos todo acomodado. A ver, repasando un poquito la situación de la institución, mencionaba recién los gastos, ¿se han disparado, se han incrementado? Bueno, ¿cómo ha impactado esto en la economía de la institución? Sí, sí, el seguro, los seguros de automotor, el seguro personal se incrementó un montón, o sea, para que tengan una idea, nosotros antes cobrábamos lo de los socios y nos alcanzaba para pagar todos los seguros, hoy no llegamos ni a la mitad. Y bueno, y con todo esto de la pandemia a todo esto, nos demoramos en hacer todo lo que estábamos haciendo de los socios, que nos falta muchísimo todavía, para incrementar un poquito, para poder llegar por lo menos a cubrir la parte de los seguros. Claro, ¿la campaña de socios que se había iniciado se vio interrumpida en este sentido? Claro, claro, si hicimos nomás, habíamos hecho 100, 100 en algún socio, o sea, que nos falta muchísimo. Más allá de que no se puede realizar una visita, ¿aquellas personas que deseen asociarse pueden comunicarse de manera telefónica con alguno de ustedes para ser parte de la masa de socios de la institución? Sí, sí, con cualquiera, puede ser conmigo, con Horacio Barra, con el jefe, con cualquiera de la institución, no hay problema. En cuanto a los subsidios que la institución recibe de la Nación, de la provincia, ¿se están entregando, están demorados? Sí, recibimos la semana pasada, hemos recibido un subsidio de 1.200.000, de los cuales, bueno, vamos a ver si los elementos que le hagan falta a los chicos para renovar, una serie de cosas que ya se vencen, entonces, bueno, vamos a optar por esa parte. La idea, entonces, es invertir esos subsidios en equipamiento para el cuartel, estos ya lo están trabajando, se han pedido presupuestos, ¿hay compras que se vayan a efectuar en este tiempo? Sí, compras se van a efectuar, lo que todavía no hemos pedido, presupuesto, así que ya ahora nos iremos a juntar esta semana y, bueno, ya los chicos nos pasarán lo que necesitan para pedir presupuesto y, vos viste que, o decís, sí, 1.200.000, pero 1.200.000, tampoco la mayoría son importados, se manejan a precio dólar, ¿cómo es ese tema? Sí, imagínate, vestir un bombero te salía 200.000 pesos, hoy, a donde se fue el euro, que es importado, no sé, pero debe salir por lo menos 350.000, 400.000 pesos, es muy mucha plata. A principio de año habían recibido una unidad para equipar al parque automotor de la institución, fuera de esa adquisición, de esa compra que hicieron, ¿se realizaron otras inversiones en este último tiempo? No, 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 o sea, nos jugamos ya con esa unidad, porque la verdad que nos jugamos y gracias a Dios que nos jugamos, porque si no, no tendríamos más ni la plata ni la unidad, pero bueno, gracias a Dios salió bien, los vehículos son buenos vehículos, los chicos están conformes, están a gusto, así que bueno, nos faltaría un poco más, pero bueno, ya ahora no, nos arriesgamos demasiado. Rubén, en cuanto a obras allí en el cuartel, de las que se habían efectuado hace un tiempo ya, ¿se concluyeron? ¿Hay algunas en carpeta, alguna proyectada? Sí, sí, falta hacer, o sea, hay en carpeta como para hacer, nos falta hacer toda la parte de habitaciones, parte de, digamos, de casino, no es casino, uno le dice casino, pero es la parte de comedor, cuando se juntan para hacer, o sea, para hacer curso, para tener gente, que son varios, entonces tenés una parte de comedor grande y una parte de las habitaciones para 12, 14 personas. El pasado 9 de julio quedó inaugurado el mural con mosaiquismo en la fachada del club atlético filodramático, mural que hace alusión a los 100 años de fiestas julias nacionales. Estuvimos dialogando con el creador de este mural con el que se realizó el emplazamiento, él es Ariel Fornero, delegado de estas fiestas que esto nos decía. Esto me lo planteó un día la comisión directiva, me preguntó si podía hacerlo el logo que lo había realizado Lorena Bossio en mosaiquismo. Bueno, en un principio como que tenía miedo porque nunca había utilizado esa técnica de hacerlo en mi casa y después de trasladarlo a la pared y bueno, con la ayuda de quien fue mi profesora, Mercedes del Prato, me guió y bueno, después me ayudó a traspasarlo a la pared y ahí quedó el logo de nuestra fiesta, los 100 años de la fiesta julias. Y bueno, por ahí leí en alguna parte que decía que cuando hay algo que acelera tu corazón vale la pena hacerlo y la verdad que para mí valió la pena hacerlo porque es algo que quedará para siempre en nuestro club y en la historia de nuestra fiesta. Sí, hablando del emplazamiento, del tiempo que te demandó de trabajo, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, la verdad que el que me conoce ya sabe que yo quiero hacer todo rápido, lo hice en cinco días, así que bueno, fue más de todo después pasarlo a la pared y la pastina y bueno, que nos quedara pegado con estos días de humedad que había, pero bueno, por suerte quedó y bueno, ya está puesto, cuando pasás por la calle se renota, así que bueno, la verdad que era la idea que quedara algo de la fiesta en nuestra institución. ¿Cómo lo viviste vos esos días? Si bien fue una fiesta distinta por el aislamiento y porque no se pudo hacer como uno estaba acostumbrado, ¿cómo viviste todo este proceso y el día de la inauguración? Bueno, la verdad que uno ya venía sabiendo que no se iba a poder hacer porque nosotros también tenemos un grupo de delegados donde hay diferentes fiestas a nivel provincial y nacional que todos suspendían la fiesta, nosotros tardamos también un poco de tiempo con la esperanza que esto pasara y bueno, la verdad que es triste porque eran los 100 años de nuestra institución, pero bueno, lo haremos el año que viene, como le dije en otro medio será el 101, pero haré que sea la 100 y la 101 y volveremos a invitar a todas nuestras ex-reinas y bueno, todo lo que teníamos planificado y capaz algunas cositas más ya que vamos a tener mucho más tiempo. Por lo pronto se suspende, la reina y la reinita quedan hasta que se pueda realizar la fiesta. Bueno, la reinita ya la habíamos suspendido porque justo fue en marzo que estábamos a dos días de hacer mis veranitos que pasó esto del aislamiento y bueno, la verdad que en ese momento me dolió un montón de no hacerlo, pero bueno, ahora con el tiempo comprendí que fue lo mejor porque si no no hubiese disfrutado nada y bueno, Estefanía hizo la mayor parte de todas las fiestas durante todo el año, solamente nos quedaron dos por viajar y bueno, será la reina más larga que tendrá nuestra institución de un periodo de dos años, pero bueno, yo creo que también ella se merece que la despidamos de la mejor manera porque fue una reina con mayúscula, nos representó siempre con el compromiso y la responsabilidad que tiene que tener una reina. Llegamos así a la primer pausa de este resumen semanal, recordando que en un ratito, pegadito a nuestro programa, a las 13 y 30 aproximadamente, se viene la reiteración del primer especial de CSA, homenaje, reconocimiento a la trayectoria de Juan Carlos Rolando, eso, la reiteración de ese especial en un ratito, 13 y 30. Pausa ahora, ya regresamos con más resumen semanal. Luchadora, emprendedora, divertida, soñadora, enamorada, inteligente, valiente, creativa. Seguramente son muchas tus virtudes, pero en estos momentos, contanos, ¿cuál te define? Envianos un mensaje al 1544-4112, por ejemplo, mujer luchadora. También podés hacerlo a través de Facebook y de Instagram. Aprovechá que tenemos muchos premios para vos. Ahora podés visualizar y pagar tus facturas online, todo desde tu casa. Registrate en nuestro sistema de autogestión. Ingresá a autogestion.cespalnet.com.ar Registrate con todos tus datos. Una vez ingresado, termina tu perfil con el número de quit o quill y listo. Ya podrás visualizar tu factura de los distintos servicios, analizar tus consumos históricos y pagar con los distintos medios de pagos disponibles. Por consultas, llama o envía un WhatsApp al 1540 4068. Tu cooperativa te informa los números de guardia de los distintos servicios. Administración 03533 1540 4068. Agua 1540 4067. Redes 1540 4066. Internet 1543 2745. Canal cooperativo 1544 4112. Retomamos la obra pública en la provincia. Juan Schiaretti supervisó la construcción del tercer carril por sentido en el arco sur de la avenida Circunvalación, que ya avanza entre el distribuidor de la ruta 36, Autovía Córdoba Río Cuarto, y el distribuidor Camino San Carlos. Estamos trabajando para que el 100% de la avenida Circunvalación tenga tres carriles por sentido. ¿Todo listo? Todo listo. Estamos en la previa, preparando lo que va a ser todo el resumen, toda la información, todo el acontecer deportivo. De Alicia fundamentalmente, pero también con proyección regional y por qué no en otros planos. Entonces, si hablamos de deportes, tenés que venir, nos tenés que acompañar acá, en CSA. Seguimos repasando más de lo que dejó la semana informativa en este resumen semanal, en este caso para meternos en uno de los temas que recién comentábamos en la apertura, Noelia, que ha caracterizado a esta semana y que tiene que ver con los diferentes brotes, numerosos por cierto, en distintas ciudades y localidades del interior de nuestra provincia. En la semana estuvimos hablando de lo que sucedía en Marco Juárez, que continúa este aislamiento y esta fase 1. Han retrocedido de fase debido a un brote de casos positivos y estuvimos en comunicación el día martes puntualmente con el señor Marcelo Volpi, el ex colega de Radio Ciudad, que nos hacía una referencia y un resumen de cuál era la situación epidemiológica allí en la ciudad de Marco Juárez. Y bueno, pasando de lo que tiene que ver con la pandemia en la ciudad de Marco Juárez, que es un foco bastante complicado y seguramente sigue avanzando, porque el COE Córdoba está trabajando arduamente con lo que tiene que ver con los asofados, los análisis, la verdad que la ciudad y la región están conmocionados porque es un brote que se ha dado repentinamente con muchos infectados en la ciudad y que ha causado sorpresas. Esto tiene que ver indudablemente con lo que los especialistas están hablando de muchas reuniones sociales que determinó que obviamente el virus se transmita rápidamente y además también hay alguna polémica que tiene que ver con el tratamiento de protocolo que le dio parte de la salud privada de la ciudad de Marco Juárez, a quien uno imagina puede ser el primer caso, aunque no se sabe exactamente, pero esta paciente asistió reiteradas veces a un nosocomio privado, no se le siguió el protocolo teniendo en cuenta que tenía los síntomas y eso aparentemente derivó en el gran foco que hoy estamos sufriendo en la ciudad de Marco Juárez y que tiene como consecuencia también algunas cuestiones en las ciudades linderas, vecinas, porque hay mucha gente que trabaja aquí en la ciudad de Marco Juárez y ha generado algún foco que inclusive se está dando ahora en la ciudad de Leones y también genera el rojo. Marcelo, ¿cuántos positivos hay hoy en la ciudad con todo esto que nos contabas recién de que hubo hisopados? Sí, al día de hoy tenemos que contar con 36 positivos porque ayer el informe oficial hablaba de 35, después en hora de la noche se dio un inconveniente que tiene que ver con un internado en terapia intensiva de un nosocomio local, más precisamente el sanatorio San Roque. De este nosocomio se hablaba de que justamente la primera paciente había estado asistiendo a una consulta al médico por síntomas y que, bueno, lamentablemente no se siguió el protocolo. De esta manera se estableció y estaba muy enojado el intendente con este tema también, de que se propagó rápidamente el virus y por eso hablamos de 36 en forma oficial, pero hay que hablar de muchos más infectados porque, por lo que dijo quien maneja el COE Capital, que está a cargo ahora del operativo aquí en Marcos Juárez, de los hisopados hay muchos con síntomas y además en estos momentos se están realizando aproximadamente 200 hisopados diarios, de los cuales tenemos resultados cada 72 horas. O sea que estamos hablando que en los próximos días se va a producir una cantidad de informes aparentemente positivos importantes porque, insisto, hay mucha gente con síntomas e inclusive muchos de los 35 ya determinados positivos, la mayoría está asintomático o con síntomas leves. Gracias a Dios esto, pero esto determina también de que todo el círculo íntimo que origina cada uno de los infectados va aumentando la espiral y uno no tiene dimensión de lo que puede terminar siendo la realidad. Marcelo, al comienzo de la semana se decía que haciendo proyecciones se podría hasta llegar a tener más de 120 casos positivos allí en Marcos Juárez. ¿Podría darse esa situación? Olvídate de ese número, hablan de mucho más. La proyección que habló el intendente tenía que ver con las primeras proyecciones de los primeros infectados, pero se supo, por ejemplo, les cuento, esto se supo esta mañana, así que es información de último momento, que en Leones, por ejemplo, hay 10 hisopados, la mayoría con síntomas, que tienen que ver con una fiesta que inclusive originó un procedimiento policial la semana pasada en Marcos Juárez y de esa fiesta hay que hablar de la presencia por lo menos de 100 personas, de las cuales 10, por ejemplo, eran de Leones, pero la mayoría es de la ciudad de Marcos Juárez y esas personas, hablemos de un número redondo, 80 personas, se hablaba de que cada persona que genera un hisopado, el círculo íntimo o por lo menos lo que tiene que ver con quien se tiene que aislar, es un promedio de 30 personas. O sea que, si hablamos de 80 personas, estamos hablando de casi 2.000, 2.500 personas que se tendrían que aislar por solo este tema de la fiesta que obviamente la información se tuvo en la mañana de hoy y que, insisto, los hisopados se están realizando en la ciudad de Leones, lo que haría que la ciudad vecina de Marcos Juárez también pase a fase 1. Recordemos que por ahora, tanto Leones como Roca están en fase 4, pero también Roca tendría 5 o 6 casos en estudio y que aparentemente tienen síntomas, tanto Roca como Leones, al igual que Marcos Juárez, pasaría a fase 1, lo que complicaría no solo la ciudad, sino a toda la región. ¿Cuál es la realidad o la actitud de la gente a nivel social, de lo que ustedes ven ahí a diario, con esto de tener que volver a fase 1, con respecto a los comercios que a lo mejor estaban abiertos y ahora tienen que volver a cerrar sus puertas y no pueden trabajar? ¿Qué es lo que se vive? Son las primeras horas y todas las primeras horas son caóticas porque hubo habilitaciones, obviamente, de las actividades esenciales. Dentro de esas actividades esenciales, por ejemplo, hay una gran polémica en Marcos Juárez porque no habilitaron la venta de leña. En Marcos Juárez hay un gran sector que todavía hoy no tiene gas natural, por lo que su calefacción o su cocina está alimentada de leña, por ejemplo. La gente se ha volcado a los supermercados con mucho temor de desabastecimiento. Esto tiene que ver con también los primeros rumores que se dieron que los primeros camiones con mercadería no entraban a la ciudad. La orden era no dejar entrar absolutamente a nadie. Ahora eso aparentemente se regularizó. Se regularizó en el sentido común que tiene que tener el policía que está controlando el ingreso de la ciudad. Recordemos, y esto también es información, la ciudad tiene cinco ingresos a la ciudad. Hoy está habilitado solo uno, que es el ingreso oeste, o sea, por la ruta 9, vieja, viniendo de Leones. Hace un instante nada más, el ministro de Salud daba una conferencia de prensa y organizaban también lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba y las rutas que quedaron habilitadas. Quedó inhabilitada para el tránsito la vieja ruta 9, lo que también complica el acceso a la ciudad de Marcos Juárez. Por eso, a medida que avanzan las horas, uno parece que va organizando una cuestión y se va desorganizando otra. La gente estaba muy preocupada por abastecerse, se volcaron a los supermercados. A esta hora hay colas de cuadra y media aproximadamente en los supermercados. El supermercado más grande de Marcos Juárez ha sido cerrado, hablo de la anónima, porque tuvieron tres casos positivos dentro de lo que es su plata de empleados. Eso hizo de que se cierre inmediatamente el supermercado. No se sabe cuál va a ser el futuro de la sucursal de la anónima de Marcos Juárez, porque al tener tres infectados, ahora obviamente están hisopados todos los empleados del supermercado. Con respecto a lo que pasó con el paciente de terapia intensiva del sanatorio San Roque, también el sanatorio fue cerrado, por lo que Marcos Juárez hoy tiene menos camas. A la vez, todo el personal de San Roque está en cuarentena e hisopado. Lo que va generando, cada circunstancia y cada minuto, va generando cuestiones que tienen que ver con la realidad y con la información diferente. El COE está trabajando intensamente. Me parece que haría falta más gente. Hay muchos voluntarios en la ciudad de Marcos Juárez, pero los voluntarios son solo eso. Se preparan para las cuestiones básicas que tienen que ver con los hisopados y con los análisis rápidos que se van realizando en la ciudad por cuadrantes. Hoy están en el barrio sur de la ciudad, ayer estuvieron en el centro, y se realizan cuadrantes determinados de hisopado y de análisis rápido para que los vecinos de ese lugar se vayan acercando y se realicen la máxima cantidad de análisis rápido posible para determinar también los enfermos que están asintomáticos. Así que son todas cuestiones que va generando la pandemia. Acaba de ser autorizados los Max Kioskos y también las roticerías, cuestiones que estaban inhabilitadas. Y hay mucha gente mayor que recibe la vianda por delivery y que ayer, por ejemplo, no pudo recibir eso. Y la verdad se había complicado mucho una cuestión social. También fueron hisopados los pacientes y personal de los geriátricos, que en Marcos Juárez son muchos, por lo menos por la proporción que tiene de habitantes la ciudad. Creo que en estos momentos hay ocho geriátricos habilitados, por lo que fueron hisopados todos los pacientes. Recordemos que la edad de los pacientes de los geriátricos hace que sea de alto riesgo y también el personal que asista a los geriátricos. Todo se va realizando a medida que pasan las horas y obviamente con una organización que en algunas cuestiones la tienen clara y en otras no. Por ejemplo, en la comunicación es muy complicado que la gente de Marcos Juárez ante la ansiedad que genera esta epidemia se comunique de la mejor manera. Y nosotros los medios tratamos de hacerlo, pero minuto a minuto van cambiando las resoluciones y por eso te digo que también la conducta social va generando ansiedad. Por ejemplo, te cuento rápidamente que a través de las redes sociales que están estigmatizando mucho a los infectados, cosas que recomendamos obviamente no hacer es simplemente una enfermedad y seguramente habrá que pasar esta cuarentena con tranquilidad en la ciudad, pero se están convocando a marchas para que los delibres puedan trabajar. Bueno, están preparados los efectivos policiales porque en caso de que se realice alguna concentración en el centro de la ciudad todas las personas van a ser demoradas y procesadas porque obviamente está absolutamente prohibido todo tipo de reunión aquí en la ciudad. Hablando de los casos positivos, Marcelo, todos están cumpliendo con el tratamiento en sus domicilios, en sus hogares, realizando el aislamiento o hay personas internadas? Por ahora, gracias a Dios, todos los casos positivos tienen síntomas leves o son asintomáticos. No hay ninguna persona internada, reitero, la única internación que se derivó y por eso a lo mejor surgió alguna información de que hablaba de internados de infectados en Córdoba, fue la derivación que se hizo de los que estaban internados en la unidad de terapia intensiva del sanatorio San Roque, que eran cuatro personas, uno de los cuales dio positivo y se derivó al Hospital Pasteur de Villa María estos cuatro pacientes. Los demás hasta ahora, a esta hora en Marcos Juárez, están con síntomas leves o asintomáticos pasando la cuarentena cada uno en su domicilio. Para ir terminando, ¿cuál es la capacidad sanitaria que tiene en cuanto a camas la ciudad de Marcos Juárez? La ciudad de Marcos Juárez en cuanto a cama no tiene una gran capacidad como toda ciudad mediana, me hablo de terapia intensiva. El San Roque tenía cuatro camas de terapia intensiva, estaban ocupadas y obviamente ahora no se pueden utilizar. Hablo del sanatorio sudeste que tiene cinco camas de terapia intermedia y el Hospital Abela Yersa que es el hospital COVID por llamarlo de alguna manera en la región tiene seis camas de terapia intensiva. Pero el Hospital Abela Yersa no es hospital de internación, es hospital de paso. Todo lo que llega al Hospital Abela Yersa con COVID positivo con síntomas graves tiene que ser tratado en primera instancia y después derivado inmediatamente al Hospital Pasteur de Villa María que es el hospital cabecera para esta región con respecto a los enfermos de COVID. Bueno, Marcelo ha sido muy amable completísimo el informe, el panorama de lo que se está viviendo allí en Marcos Juárez una situación preocupante indudablemente por el gran número de casos que esperemos todo evolucione de la mejor manera. Agradecerte y bueno, cualquier cosita vamos a estar molestándote nuevamente para ver cómo sigue la situación. Estamos a disposición seguramente y ojalá esto pase rápidamente hay que tener cuidado sobre todo recomendamos obviamente a toda la población que nos esté viendo en estos momentos la mayoría de los infectados esto hay que decirlo se deriva por contactos de reuniones sociales que no se podían realizar. Esto no hay que estigmatizar a la gente ni culpar pero es la realidad Marcos Juárez estaba relajada estaba en fase 5 de distanciamiento éramos una zona blanca que no teníamos ningún caso la gente se había relajado la gente se había inclusive confundido de que las reuniones sociales estaban permitidas era exactamente igual que en todos lados reuniones familiares de 10 personas bueno eso no sucedió y uno puede observar que cada uno de los casos y cada uno de los contactos derivan justamente de reuniones sociales por eso hay que tener cuidado por lo menos para mantener cada uno de las localidades que tengan la posibilidad de estar liberada del virus hay que tener cuidado sobre todo y puntualmente con los contactos sociales porque indudablemente lo decía la gente de COES estos contagios exigen muchas veces habitualidad y permanencia del contacto del contagio me refiero así que la realidad es esa obviamente Marcos Juárez ya está en medio de un proceso de pandemia y es otra cuestión y es otra etapa pero todos los que estén viendo y puedan cuidarse en ese aspecto y recomendar principalmente lo que tiene que ver con las reuniones sociales y no estigmatizar porque en este caso el sistema de salud de Marcos Juárez entró en la trampa de estigmatizar a los pacientes de no enviarlos por los síntomas correspondientes hacer el análisis por miedo a entrar en una fase de parar el comercio de parar la fábrica y no hizo más este caso de complicar aún más la situación por eso hay que estar atentos hay que estar con cuidado no estigmatizar no volverse loco y si hay síntomas inmediatamente hacer el análisis correspondiente decir que de este informe del colega Marcelo Volpi de Marco Juárez actualizar era el día martes esta nota la situación se mantiene en líneas generales pero actualizar que en cuanto al caso al número de casos positivos ya el número la cifra hasta la jornada de ayer viernes superaba los 50 casos un poquito para actualizar el informe que el colega nos dejaba pausa nuevamente ya regresamos con más información luchadora emprendedora divertida soñadora enamorada inteligente valiente creativa seguramente son muchas tus virtudes pero en estos momentos contanos cuál te define envíanos un mensaje al 1544 4112 por ejemplo mujer luchadora también podés hacerlo a través de facebook y de instagram aprovechá que tenemos muchos premios para vos tu cooperativa te informa los números de guardia de los distintos servicios administración 03533 1540 4068 agua 1540 4067 redes 1540 4066 internet 1543 2745 canal cooperativo 1544 4112 todo listo todo listo estamos en la previa preparando lo que va a ser todo el resumen toda la información todo el acontecer deportivo de Alicia fundamentalmente pero también con proyección regional y por qué no en otros planos entonces ya hablamos de deportes tenés que venir nos tenés que acompañar acá en CSA ahora podés visualizar y pagar tus facturas online todo desde tu casa registrate en nuestro sistema de autogestión ingresá a autogestión punto cespalnet punto com punto ar registrate con todos tus datos una vez ingresado termina tu perfil con el número de quit o quill y listo ya podrás visualizar tus facturas de los distintos servicios analizar tus consumos históricos y pagar con los distintos medios de pagos disponibles por consultas llama o envía un whatsapp al 1540 4068 muy bien arrancamos un nuevo capítulo en este resumen semanal jornada de día sábado para seguir presentando más de las notas de los testimonios que obteníamos en el transcurso de la semana y hablando de estas flexibilizaciones y de estas reuniones que se van dando y que no están permitidas hubo hechos aquí en nuestra localidad con respecto a esto y consultamos con el oficial Pablo Lencina que también en este caso hace referencia a que la policía por orden de fiscalía van a realizar este fin de semana controles más exhaustivos en la localidad para poder evitar estas reuniones que no están permitidas y que se realizan nos cuenta más precisiones el oficial Pablo Lencina el fin de semana el fin de semana tuvimos unos eventos privados en domicilio donde fuimos alertados por llamar 101 y con la participación de la policía municipal corroboramos tal situación contratando así en un domicilio particular un evento de cumpleaños dentro del domicilio se pudo presenciar numerosa cantidad de gente no cumpliendo con los normativos el decreto que todavía está vigente o sea no se ha flexibilizado ningún tipo de fiestas o de eventos ante esa situación y bueno la propietaria del domicilio nos puso en su conocimiento que llevaba así efectivamente su cumpleaños el cual se le hizo saber que estaba incurriendo en una falta o por decir violando el decreto nacional acudiendo así a las acciones judiciales correspondientes donde la fiscalía de la ciudad de las varillas ordenó la imputación de la misma por el artículo 205 del código penal ante esta situación hemos tenido también información de otros eventos que se han llevado a cabo el cual se ha tomado la decisión con el municipio jefatura y la policía de ambas localidades de Fortina Alicia este fin de semana llevar bien el sabio domingo operativo de saturación justamente para tratar de evitar estos tipos de eventos que si bien estamos en zona blanca pero ponemos en riesgo en total y parcial a la comunidad a raíz de esto se va a llevar judicialmente las comunicaciones que sean necesarias han bajado la directiva de que procedamos ante cualquier domicilio local que no cumpla con la ordenanza municipal también para finalizar o evitar esta aglomeración de gente los operativos se van a iniciar en horas de la tarde y madrugada vamos a presenciar en caso de que haya algún domicilio con algún evento privado la identificación de todas las personas si es necesario también y en caso de que exista algún inconveniente o entorpecimiento del procedimiento la prevención y detención de los mismos como así también ha dispuesto la fiscalía llevar a cabo si hay vehículos presenciales proceder al secuestro a los mismos ¿Cuál sería la recomendación? Más allá de que nos explicó ahora cómo son los procedimientos para la gente para que tenga en cuenta si bien se sabe por el decreto pero siempre es bueno refrescarlo justamente por este fin de semana que se viene el Día del Amigo ¿no? Sí, así es por un lado es doloroso no poder festejar un día que mayormente hay mucha gente que lo comparte lo lleva a cabo como un evento más que todo familiarizado porque mayormente los amigos son los que primero siempre están y lamento decir que no se va a poder llevar a cabo esos eventos yo también soy aparte de policía amigo y también tendría o pudiera haber tenido algún evento que no voy a poder llevar a cabo y duele molesta no le voy a decir que no pero ante esta situación o las flexibilizaciones que se dieron se mezclaron las cuestiones o sea hay cosas que se pueden hacer otras cosas que no se pueden hacer por ende le pido a todos los jóvenes porque mayormente son los jóvenes que nos colaboren esta vez que no llevemos a la instancia judicial o sea me parece innecesario la idea es que tratemos de pasar esto todos juntos en general estamos en una zona blanca afortunadamente yo creo que por mucha colaboración de gente por los sistemas de seguridad por todas las condiciones que estamos llevando a cabo de controles pero no sobrepasemos los límites y los riesgos por eso les pido encarecidamente que guardemos aguantemos y ya falta menos para finalizar con este tema a estar muy atentos a actuar con prudencia con responsabilidad en este momento realmente complicado de la pandemia aquí en la provincia de Córdoba damos vuelta a la página cambiamos vamos a compartir y recordar una de las notas de color de esta semana donde estuvimos incursionando en este caso en el mundo de la pastelería y hablamos con Silvina Casio y su hija Regina Sticotti que desde hace un tiempo vienen realizando un emprendimiento de pastelería pastelería a pedido y pastelería de diseño algo que se pide mucho y que tiene mucha demanda actualmente estuvimos conociéndolas viendo como es el proceso de trabajo ellas nos explican más detalles en esta nota Casio Pastelería comenzó bueno con mi mamá hace muchos años con su amor a la pastelería en su momento madre de tres hijos no pudo estudiar lo que tanto amaba una vez que terminamos de estudiar todos ella pudo concretar su sueño y estudiar pastelería su carrera y bueno comenzamos ya con algunos trabajos publicando a Instagram y Casio Pastelería surgió luego de que creamos la página en Instagram y la gente nos pudo conocer ¿se acuerdan cuál fue el primer trabajo o la primer pedido que tuvieran? una torta de un cumpleaños infantil donde ahí pudimos poner digamos mucho color mucha cosa para subir a la página y ahí surgió y ahí empezaron los pedidos ¿cuáles son las propuestas o las variedades que ofrecen? además de una torta para un cumpleaños hay más variedades ¿no es cierto? hoy en día para lo que es cumpleaños temáticos tenemos las tortas obviamente tenemos K-pop tenemos galletas decoradas tenemos merengues con formas también hacemos cupcakes tenemos tortas postres también ofrecemos tartas y bueno lo que lo que pidan lo que surja en realidad nosotros hacemos pastelería artesanal que es por ahí lo que lo que es más difícil porque no es lo comercial entonces por esas razones ha pedido todo lo que ofrecemos en nuestra página porque obviamente no son alimentos que perduren en el tiempo en los días o sea es algo que la panadería artesanal se consume dentro de las 24 horas ¿y todo es comestible? ¿todas las piezas? todo es comestible sí todo el decorado es comestible por ahí si hay algún pedido especial o sea se hacen otro tipo de adornos que no sean comestibles pero sí trabajamos todo con pastas comestibles ¿cuánto demanda el trabajo aproximadamente? si bien debe ir variando de acuerdo al diseño y demás pero en promedio lo que se ve lo que más se ve en la página es las las tortas de diseño que le llaman hoy en día que son las que tienen estructura y bueno y mucha pasta de colores entonces eso tiene que llevar su tiempo de secado dependemos también del clima que tenemos en la zona pero lleva sus días de secado o sea que nunca antes de digamos un pedido no sale antes de una semana previo al pedido depende sí también depende del modelo hay modelos que requieren de más tiempo de secado si son con muñecos si son con flores hay otros decorados que requieren por ahí un poco más de tiempo menos de tiempo y se pueden digamos resolver en un día antes pero por lo general son tortas que requieren de secado de antes de las piezas para después poder decorar ¿cómo es el proceso? ¿la gente viene con una idea por lo general o es variante o los van ayudando ustedes en el diseño con la idea que ellos tienen? la gente por lo general escribe por whatsapp nos encuentra en las redes como Casio Pastelería y nos escribe y nos da su idea y de ahí buscamos modelos y armamos lo que ellos quieren reflejar en esa torta para ese ser querido al que quieren agasajar hemos logrado llevar a cabo digamos la pastelería entre comillas porque no tenemos digamos un local pero sí desde nuestra casa y con las redes hemos llegado a muchos clientes que nos hacen saber que quedan satisfechos con nuestro trabajo que eso es lo más importante y agradecerle a la gente que confía en nosotros a quienes hacen sus pedidos a nuestros clientes de ya varios años y agradecerle también a la gente que nos deja comentarios y me gusta en las redes para nosotros es igual de importante para nosotros emprendedoras así que muchas gracias muchas gracias a todos nueva pausa pero quédense que hay mucho más por compartir en la edición de este fin de semana ahora podés visualizar y pagar tus facturas online todo desde tu casa registrate en nuestro sistema de autogestión ingresá a autogestion punto cespalnet punto com punto ar registrate con todos tus datos una vez ingresado termina tu perfil con el número de quit o quill y listo ya podrás visualizar tus facturas de los distintos servicios analizar tus consumos históricos y pagar con los distintos medios de pagos disponibles por consultas llama o envía un whatsapp al 1540 4068 todo listo todo listo estamos en la previa preparando lo que va a ser todo el resumen toda la información todo el acontecer deportivo de Alicia fundamentalmente pero también con proyección regional y por qué no en otros planos entonces hablamos de deportes tenés que venir nos tenés que acompañar acá en CSA cuidarnos para frenar el coronavirus es responsabilidad de todos Juan Egeretti anunció que se presentará un proyecto de ley para sancionar a quienes no usen barbijo no respeten el distanciamiento social obligatorio y excedan el límite de 10 personas en las reuniones familiares además quienes ingresen o retornen a la provincia deberán realizar la cuarentena de manera estricta por 14 días para denuncias por incumplimientos de cuarentena llama al 0800 888 0054 luchadora emprendedora divertida soñadora enamorada inteligente valiente creativa seguramente son muchas tus virtudes pero en estos momentos contanos cuál te define envíanos un mensaje al 1544 4112 por ejemplo mujer luchadora también podés hacerlo a través de facebook y de instagram aprovecha que tenemos muchos premios para vos tu cooperativa te informa los números de guardia de los distintos servicios administración 03533 1540 4068 agua 1540 4067 redes 1540 4066 internet 1543 2745 canal cooperativo 1544 4112 cuarto bloque de este resumen semanal como siempre por la pantalla de csa recordándote en un ratito apenas nos vayamos de este resumen viene la reiteración del programa especial junto al señor Juan Carlos Rolando a modo de reconocimiento a su trayectoria la reiteración de ese programa que se estrenó anoche en un ratito a las 13 y 30 y con nueva reiteración también mañana domingo a las 9 de la noche para que lo vayas agendando en cuanto a otra de las propuestas de nuestro canal seguimos Noelia con más resumen seguimos con más notas que ha dejado la semana y nos trasladamos al municipio en este caso porque estuvimos dialogando con el intendente municipal José César Gualdoni sobre diferentes temas que reflejan en la siguiente nota tuvimos la suerte de que dos instituciones de nuestro pueblo en este caso le tocó el Club River y el Club Atlético Unión han recibido una ayuda económica del programa de asistencia económica de la agencia Córdoba Deporte fuimos entregados la semana anterior más precisamente en la Francia con la presencia del Pichi Campana presidente de la agencia bueno viene a ayudar a estos clubes en esta situación tan compleja de la pandemia y que nos habían gestionado ellos nosotros le habíamos proporcionado la información y toda la documentación se presentó y han salido en esta oportunidad de todos Filo también ha cumplimentado con todos los requisitos pero simplemente seguramente saldrá en la próxima tanda por una cuestión de presupuesto de la agencia así que bueno muy contento por haber hecho esas gestiones para ayudar a las instituciones como lo venimos haciendo hay que recordar que durante toda la pandemia a todas las instituciones del pueblo educativas y muchísimas más no se le ha cortado el subsidio se le ha seguido colaborando mensualmente en el 90% de las instituciones de Alicia ahora se suman los clubes así que bueno y los bomberos también recientemente le dimos una ayuda importante un subsidio de 50 mil pesos y un préstamo porque tenían una situación complicada también por demora de los fondos que ellos tienen habitualmente pero ya creo que ya se han podido reacomodar han tenido la suerte de que les ha llegado así que también estuvimos acompañando una institución fundamental sobre todo para esta situación de pandemia que han colaborado tanto como fueron los bomberos hemos reunido con el ministro y todo su equipo del ministerio de industria junto a los intendentes e intendentas del departamento bueno nos pusieron en conocimiento toda la línea de crédito y financiamiento para pymes monotributistas responsables inscritos la verdad que hay una variedad bastante interesante de créditos tanto del ministerio como de diferentes bancos así que ya lo estuvimos pasando a muchos toda la información se la estuvimos pasando ya ayer a muchos emprendedores locales cualquiera que tenga alguna inquietud se puede acercar también pero se les envía por whatsapp a muchos que tenía agendado a otros por ahí no encuadran pero lo importante es que se está se está comenzando a mover esta línea de financiamiento que van a venir también y también dialogamos con el ministro Castejo de los parques industriales que bueno nosotros no todos los pueblos pero nosotros sí tenemos un proyecto así que también venimos trabajando en ese sentido para comenzar en poco tiempo con la obra de electricidad ¿cómo se está siguiendo la situación epidemiológica en la provincia? entre los municipios la provincia los brotes que hubo en varias localidades poblaciones cercanas a Alicia ¿cómo se está realizando ese trabajo de seguimiento? bueno esa semana también tuvimos una reunión vía conferencia de seguimiento epidemiológico y sanitario con el ministro de salud Manuel Calvo y el secretario del ministro de gobierno donde el ministro de salud nos puso al tanto de cuál era la situación y dejó muy en claro en resumen que este mes y el mes de agosto son los meses más complicados para la provincia de Córdoba y obviamente para nuestro pueblo del cual somos parte por lo tanto requiere de los mayores cuidados o sea es el momento oportuno para cuidarse ¿qué significa cuidarse? bueno usar barbijo medidas de higiene y sobre todo evitar la concurrencia masiva eso es fundamental el gobernador ha sido claro esta semana ha dicho que la mayoría de los contagios se producen no por reuniones por lugares de trabajo no en fábricas sino en reuniones que no se deberían hacer por eso se ha restringido a las reuniones familiares solamente los días domingos o sea tenemos que tener en claro esto más allá de que todos estamos cansados de que hace 4 meses que venimos el momento para cuidarse es ahora y mínimamente hasta fin de agosto así que vamos a tener que regoblar el esfuerzo y bueno estar un poquito más atento a esos detalles también en la semana conversamos con el secretario de gobierno de la municipalidad local Agustín Bianchini dos temas puntuales uno de ellos tiene que ver con la operatoria para la compra la adquisición de la nueva maquinaria que incorporó al parque automotor el municipio local y también como está avanzando la obra para la extensión en una nueva etapa de la red de gas natural el vehículo que se compró es un cargador Michigan el modelo es el R45C es un modelo mejorado de una pala que ya cuenta el municipio y que había sido adquirido hace unos años atrás y bueno el municipio disponía de unos ahorros que habíamos podido hacernos durante el principio de todo este año 2020 y decidimos invertirlo obviamente para poder capitalizar el municipio y dotarlo de una herramienta que era necesaria también además en este momento tenemos dos cargadores frontales o palas que son tractores que habían sido preparados para ese fin son dos Fiat 60 y ya están prácticamente fuera de uso por el estado de obsolescencia que presentan por lo tanto esa máquina va a venir a reemplazar a esos dos tractores palas que se utilizaban antiguamente para el proceso bueno el consejo deliberante autorizó al departamento ejecutivo a través de una ordenanza la compra directa a través de un cotejo de precios que se hizo con concesionarios de la zona y bueno fue adjudicada la firma DOFO maquinarias de las varillas en donde se adquirió por un valor de 33.558 dólares que al momento de la operación el tipo de cambio representan aproximadamente 2.450.000 pesos así que bueno estamos muy contentos y ya es una máquina que está en muy poquito tiempo ya en uso para la obra pública del municipio otro tema que tiene que ver con el proyecto de gas natural aquí en la localidad en qué instancia se encuentra nos comentaba recién fuera de cámara se presentó ya un anteproyecto detalles de todo esto bueno los vecinos con los cuales venimos trabajando para el proyecto de ampliación de la nueva red de gas están al tanto de la situación son 55 frentistas en total y bueno en el día de ayer lo que hizo el municipio fue presentar ante la oficina de COGAS obviamente de manera virtual por las disposiciones sanitarias el anteproyecto con la propuesta de la traza para poder llevar adelante esa hora ese proyecto anteproyecto ahora está sujeto a la revisión y al otorgamiento de la factibilidad por parte de la empresa de gas para que cuando tengamos esa respuesta podamos rápidamente ya ponernos a trabajar en el avance de la obra ¿demoraría mucho esa respuesta? ¿en cuánto tiempo habría novedades aproximadamente? bueno en este momento y dadas las reformas que han hecho es probable que lo podamos tener dentro de los 30 40 días la respuesta obviamente está sujeto a análisis por parte del equipo técnico ¿no? pero esperemos que la respuesta esté más o menos en ese lapso de tiempo pero podemos hacer ahora la última pausa de este resumen semanal ya volvemos con el último bloque luchadora emprendedora divertida soñadora enamorada inteligente valiente creativa seguramente son muchas tus virtudes pero en estos momentos contanos ¿cuál te define? envíanos un mensaje al 1544 4112 por ejemplo mujer luchadora también podés hacerlo a través de Facebook y de Instagram aprovechá que tenemos muchos premios para vos tu cooperativa te informa los números de guardia de los distintos servicios Administración 03533 15404068 Agua 15404067 Redes 15404066 Internet 1543 2745 Canal Cooperativo 1544 4112 Ahora podés visualizar y pagar tus facturas online todo desde tu casa registrate en nuestro sistema de autogestión ingresá a autogestion.cespalnet.com.ar registrate con todos tus datos una vez ingresado termina tu perfil con el número de quit o quill y listo ya podrás visualizar tus facturas de los distintos servicios analizar tus consumos históricos y pagar con los distintos medios de pagos disponibles por consultas llama o envía un whatsapp al 15404068 ¿Todo listo? Todo listo estamos en la previa preparando lo que va a ser todo el resumen toda la información todo el acontecer deportivo de Alicia fundamentalmente pero también con proyección regional y por qué no en otros planos ¿no? Entonces si hablamos de deportes tenés que venir nos tenés que acompañar acá en CSA Muy bien amigos abrimos este último bloque del resumen semanal repasando lo más importante de la semana informativa lo decíamos una semana que ha traído mucha información vinculada a la pandemia de COVID-19 los distintos brotes que hubo en diferentes puntos del interior provincial fundamentalmente y también polémica debate que se abrió en torno a una presentación musical que tuvo lugar el pasado fin de semana aquí cerquita en la ciudad de Las Varillas Así es hablamos de Golstar principalmente porque se ha dado a conocer en diferentes medios el nombre del bar en el que se realizó estos espectáculos que no están permitidos por el COE provincial todavía no está flexibilizado esa parte por eso del debate y por eso la gran repercusión que tuvo que llegó a medios provinciales y también nacionales y estuvimos dialogando en este caso con Cristian Reynoso es el artista el cantante que se presentó en este bar y es la única la repetimos lo redijimos en la semana la única voz de las tres la otra sería el municipio la otra sería el dueño del local que hemos obtenido el testimonio Sí, lo compartimos a mí me contrataron para hacer un show la semana pasada respetando los protocolos estaban todas las condiciones dadas el bar estaba habilitado yo estaba habilitado para cantar con un límite de personas sentadas con mesas y sillas toda esa parte el límite de personas la gente sentada en sus correspondientes lugares todo eso se respetó el protocolo la gente del bar te esperaba con alcohol en gel la gente llegaba con el barbijo adentro la gente no usó barbijo pasa que bueno yo me pongo del lado de la gente también en el sentido de que esa parte todavía no está bien concreta hay como una hay dudas todavía de que se puede adentro usar el barbijo o no yo creo que es algo un poco complicado porque adentro hace calor no se puede respirar bien y bueno y encima el barbijo es todo un tema esa parte de los cuales hice tres actuaciones una el miércoles y el viernes y sábados en donde se llenó el local pero se llenó en el sentido que se llenaron las mesas y sillas correspondientes que tenía habilitada el local y cuando se dijo de que estaba desbordado o sea ahí se empezó a generar un poco de polémica gente que no fue gente es la que empezó a decir y a opinar y que estaba todo mal de que estaba desbordado cuando no fue así el viernes y sábado quedó gente afuera porque lamentablemente no podían entrar porque ya estaba la capacidad permitida ocupada así que mucha gente se tuvo que volver a lo mejor los que pasaron por ahí por el bar vieron de que había amontonamiento de gente pero afuera pero amontonamiento en el sentido de que querían entrar y no se podía había gente de las varillas solamente o también de la región digamos había gente había algunos había algunos de la región y yo quiero aclarar también que los de la región son gente que no es que vinieron y se pararon en la puerta y después nos enteramos quiénes eran no la gente de afuera se puso un teléfono en la publicación de la actuación en donde la gente de afuera encargaba las mesas y sillas y al encargar las mesas y sillas decían cuántos eran y pasaban los datos se les pedían los datos a la gente de afuera de dónde eran así que el viernes y sábado hubo gente de afuera pero se sabía de dónde era que eran todas de zona blanca también quiero aclarar esto de que se dijo de que había gente de marco juárez esa parte la que generó mucha polémica yo costumbro aclaro esta parte yo costumbro en mis actuaciones hacer en una parte de la noche el vivo a través de las redes sociales me conecto a través del facebook para toda la gente que me quiera ver en vivo entonces qué pasa yo en el momento saludo a la gente que se va conectando mientras estoy actuando en el local en este caso en golestar y en una parte saludo a gente saludo a gente que estaba conectada a través del facebook de marco juárez y ahí también se generó polémica porque porque se decía que había gente de marco juárez en el local y nada que ver yo estaba saludando a la gente a través del vivo este ¿por qué aclaro esto? porque al otro día todo el mundo sabe que hubo un brote muy importante ahí en marco juárez y bueno al decirse de que había gente de marco juárez aquí en el local se armó todo un revuelo y se armó todo un pánico aquí en las varillas y en parte de la zona así que también eso lo aclaro sí vos dijiste al principio que bueno que los bares sí están habilitados con los protocolos correspondientes ¿qué pasa con los shows en vivo que el COE el centro de San Francisco dice que bueno que no están que no están habilitados estos espectáculos por el momento ¿quién habilitó esto? ¿el municipio? mira si tenés conocimiento si tenés conocimiento de claro claro no yo a ver a mí el dueño local me contrató yo hice preguntas como nunca porque yo estoy acostumbrado a las actuaciones cuando me contratan como mucho pregunto la capacidad del lugar y bueno y se arma el contrato en este caso yo pregunté si estaba habilitado si yo estaba habilitado para cantar mira que no quedate tranquilo que está todo ok aparte yo hace tres o cuatro fines de semana que vengo trabajando y ningún problema sobre este caso decir que en el cierre de la semana ayer viernes se conoció la imputación por parte de la Fiscalía de la Ciudad de las Varillas tanto para el artista Cristian Reynoso como para el propietario del bar por infracción al artículo 205 que hace referencia precisamente a las violaciones que se pueden producir en cuanto a la legislación nacional en torno a este a este tema fueron imputados ambos y citados a declarar ahora bueno la causa judicial sigue su curso pero decíamos Noelia una situación que en la semana se ha complicado y mucho realmente en distintos puntos del interior provincial no muy lejanos de nuestro pueblo tenemos comunicación con un colega de Oliva porque allí también han regresado a fase 1 por brotes empezaron con pocos casos y esto fue ampliándose bueno va cambiando siempre pero tenemos un testimonio de lo que pasaba a horas de la mañana hasta horas de la mañana del día de ayer de ayer viernes el testimonio el informe de César Beltramone colega de FM Rumbos de Oliva estamos en la ciudad de Oliva en un momento bastante complicado porque a esta hora 11 y 25 de la mañana tenemos 24 casos positivos de coronavirus hay que aclarar 22 son de Oliva 2 de Pampa y hasta dentro de los 22 de Oliva tenemos a 2 menores eso es lo que hay que informar por este momento también se va a hacer en el playón aledaño al centro de salud número 1 y sopados masivos para estas personas que han dado de manera estrecha se estima que serían de dos reuniones distintas donde empezó toda esta cuestión y así fue avanzando lamentablemente el COVID-19 aquí en la ciudad de Oliva toda información oficial del COE una información importante que uno de los supermercados los empleados dio totalmente negativo eso es una buena noticia para contar y contarle también a la gente que hemos vuelto a fase 1 si recuerdan la fase 1 solamente se puede andar para hacer compras en lugares esenciales uno por familia los bancos están cerrados las municipalidades la cooperativa así que bueno estamos a la información y cuidándonos mucho allí estaba entonces el informe acerca de lo que sucedió hasta ayer viernes en la localidad en la ciudad de Oliva no queremos meter miedo no es necesario entrar en pánico pero hay que actuar con mucha cautela mucha responsabilidad social mucho compromiso individual en esta situación donde en la semana se produjeron numerosísimos casos y brotes en diferentes poblaciones y ciudades del interior de la provincia de Córdoba lo anuncian desde las principales esferas de gobierno y del ámbito de la salud fines de julio principio de agosto para nuestra provincia se viene lo peor se viene lo más complicado y el pico de casos a estar muy atento y fundamentalmente este fin de semana por los festejos que por allí se pueden dar y que no están permitidos por el día del amigo punto final para la edición de este resumen semanal pero quédense en el canal 81 o canal 116 en HD para aquellos que lo estén viendo por esa señal porque al término van a poder ver nuevamente o aquellos que no lo vieron verlo al primer programa especial de entrevistas con en este caso el primer invitado Juan Carlos Rolando pionero de nuestra televisión a las 3 y 30 ahora nosotros nos vamos viene la reiteración de ese primer programa especial que también podrá verse nuevamente por nuestra pantalla mañana domingo a las 9 de la noche este resumen semanal Noe también tiene horarios especiales de reiteración los sábados a la hora 20 los domingos a las 12 y 30 del mediodía pueden volver a verlo en las reiteraciones habituales nos vamos nos reencontramos el próximo sábado con un nuevo resumen en vivo por la pantalla de CSA como siempre el lunes a partir de las 12 y 30 buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!